¡Ay, ay, ay! ¡Eso! Que se quedó linda así, ¿eh? ¡Eso! ¡Mira el de arriba también baila! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! 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 ¡Abajo! 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 ¡Abajo, Sobino! ¡Eso! 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 ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo mueven las caderas! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Está abajo! ¡Bajo, abajo! ¡Eso! ¡Ay, ahora! ¡Ja! 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 ¡Tú también! ¡Nito! ¡Uy! ¡Uy! ¡Oy! ¡No lo mando! ¡Oy! ¡Táquense por el sueño la bobita! ¡Eso! ¡Eso! ¡Tú también! ¡Eso! ¡Uy! ¡Con platita otra! ¡No te lo agraves mucho para que pueda pasarle! ¿Se lo pagas? ¿Quién te da plata a ti? ¡Ah! ¡Toma! ¡Ay, qué niñito tan mas honrado! ¿Qué? ¡Hala mucho una monedita para que se iba bailando! ¡Ja! 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 ¡Se sacó con un chico! ¿Cómo haces? ¡Anda, no se como! ¡Y! ¡Mira! 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 ¡Así! ¡Mira! 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 de tus caderas eso eso uy eso abajo eso